A mano armada le robaron la camioneta. Esto ocurrió a una cuadra del hospital de Lambaré. Le robaron la camioneta a un hombre que esperaba a su hija. A punta de arma de fuego sucedió esto. Eran dos personas caminando, le dijeron que se tire al suelo y se llevaron su vehículo, Ricardo. Sí, Santiago, efectivamente, estamos hablando de un nuevo robo de vehículos y a la policía le preocupa especialmente también porque generalmente este tipo de vehículos son utilizados para luego cometer estos famosos asaltas o las bandas de asaltacajeros que utilizan para poder estirar, en este caso, estos cajeros automáticos. Bien lo señalaba. Esto ocurrió en la ciudad de Lambaré, sobre la calle Nanagua, a unas cuadras del hospital regional de la ciudad. Y este hombre estaba esperando alrededor de las 14.30 que salga su hija, quien fue a buscar. Y en ese momento es donde dos sujetos llegan, lo abordan, lo intersectan. Estas personas estaban con gorras, tenían tapabocas también y estaban fuertemente armados. Le exigen a la víctima que se tire al suelo, boca abajo, le piden, amenazándolo, a que entregue todas sus pertenencias y posteriormente abordan este vehículo y se retiran del lugar. Estamos hablando que es un vehículo de la marca Nissan Navara color beige para la gente que pueda tener también alguna información respecto al paradero de este vehículo. Lo conversamos con la víctima vía telefónica y bueno, nos da más detalles también de lo ocurrido. Como estaba abierto mi puerta, me asomé para cerrar, en eso lo diviso a inclinarme para cerrar la puerta. Ya me llega y en eso no sabía más qué hacer por el surto de la desesperación, es probable, porque ya sacaba aparentemente el arma, pero por el estado, la forma que venía, ya me divisó totalmente. A dos metros, más de eso no habrá sido, salto del auto y corro hacia atrás y dejo totalmente abierto la llave completo y me tropiezo antes de pasar el auto y me caigo y me tengo raguño y demás cosas. Y en eso otra vez, ellos se suben, ni siquiera le he visto cuando se subieron al auto, me subo, o sea, se suben ellos y regreso yo y le digo, lleva todo, señor, lleva todo. Y en eso me dice él, atrás, atrás. Y en eso al otro lado, al que yo no le había visto, atrás, 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 boca abajo, boca abajo, lo único que llegué a decirle es no me disparen, no me disparen. No he visto si tenía la marcelia del auto. Cuando me acerqué, cuando me acerqué al primer muchacho que estaba en el volante ya, después de haberme salido y vuelto para decir que lleva todo, se me quedó con una distancia de 20 centímetros el arma a mi pecho al lado derecho. Ah, ¿te apuntó entonces con el arma? Sí, sí, apuntó entre su pecho y mi pecho, ¿verdad? Porque yo me acerqué como por ahí, por el estado ya, pero por suerte digo yo que ahí no disparó.